... Los días 10 y 11 de mayo la localidad de Canet de Berenguer acogía dos de los eventos más vibrantes del calendario anual de la Federación Española de Triatlón... ...la disputa de la Copa del Rey y el Campeonato de España por relevos. Canet es un sitio idóneo para la celebración del deporte del triatlón. Tiene una playa espectacular, tiene un buen clima durante prácticamente los 12 meses del año... ...y no está tan masificada como otras playas más al sur, más turísticas. Por lo tanto yo creo que cada vez más los trialdetas vienen a Canet y se van contentos de Canet y sus condiciones. Y aquí pues en la Comunidad Valenciana y en este caso en Canet apostamos fuertemente por el deporte... ...y como no por el triatlón. Es un deporte con muchísimo futuro, que representa muchísimo de los valores que coge el esfuerzo, el sacrificio... ...y como no el trabajo en equipo. Apostamos por el deporte, apostamos por el triatlón... ...y como no tenemos una comunidad, un territorio que lo da todo también y que ofrece todo para el deportista y el deporte. El circuito de esta prueba de la Copa del Rey de Triatlón estaba formado por un primer sector de natación de 750 metros en la playa de la localidad... ...un segundo sector ciclista de 20 kilómetros en dos vueltas... ...y un segmento final de carrera a pie de 5 kilómetros atravesando el paseo marítimo. Copa del Rey de Triatlón, élite femenina. Bueno, somos el Ecosport Alcovendas, Triatlón Alcovendas y venimos de Madrid. Llevamos mucho tiempo pensando en esta prueba y hacerlo lo mejor posible. Intentaremos salir lo más adelante posible, una buena coordinación en bici y luego a correr lo que se pueda. Estamos al lado de casa, competimos muy cerquita, entonces la hemos preparado a conciencia, el circuito no lo sabemos... ...y nada, venimos a por todas. Todo a punto para el arranque de la prueba élite femenina con los equipos saliendo a escasos minutos unos de los otros. Las participantes se iban adentrando en el agua para después de cumplimentar el primer tramo de natación de rigor... ...acceder a la transición donde tras despojarse de los neoprenos... ...los equipos procedían a empezar con el segmento ciclista de 20 kilómetros. Las participantes del Club Triatlón Diablillos de Rivas partían como unas de las favoritas al triunfo... ...e iniciaban su participación con confianza en hacer un buen resultado. Vemos como las chicas del Diablillos de Rivas se equipan para acometer el sector ciclista. Los instantes previos son una mezcla de concentración y nerviosismo... ...hasta que el oficial da luz verde para iniciar la natación. Aquí las chicas del Ciudad de Delugo Fluvial, Esther Rodríguez, Ana Godoy, Ana Catalina Godiño y Clara Fernández... ...se esperan antes de abandonar el área de transición. En esta competición es importante medir los tiempos y las distancias... ...ya que si un atleta se encuentra a más de 30 segundos de los 4 o 5 integrantes... ...con un máximo de 6 participantes por equipo y un mínimo de 4... ...estará obligado a abandonar... ...y nunca pueden ir menos de 4 deportistas juntos... Por ello, es habitual ver cómo se esperan y animan entre ellos, apoyándose en todo momento. Este era el caso de las componentes del Fast Trial Long Club a su paso por la segunda transición... ...antes de afrontar la carrera a pie. Es además una competición en la que la estrategia y el trabajo en equipo son fundamentales. Las chicas del Diablillos de Rivas demostraron encontrarse en un espléndido estado de forma... ...con constantes relevos en el tramo ciclista para aprovechar al máximo sus opciones de podio. Las contendientes del Ciudad de Delugo Flurial también bregaron a muy buen ritmo... ...para entrar en los puestos de honor del campeonato. Ana Godoy animaba a sus compañeras en los instantes previos al comienzo de los 5 kilómetros finales de carrera a pie. El Fast Trial Long de Meritxell Velasco, Marta Sánchez, Nuria Puvil, Sara Loer, Ana Flaquer y Alba Pardo... ...hacían lo propio en una intensa lucha para marcar el mejor registro de la tarde. Tras una hora, 8 minutos y 24 segundos, cruzaban la línea de meta de la mano con la incertidumbre de conocer si serían las vencedoras. Finalmente serían Sara Ruiz, Ana Mariblanca, Esther Barquero, Paula García y Mabel Gallardo del Club Triadrón Diablillos de Rivas... ...quienes se mostrarían imparables y quienes con un tiempo final de 1 hora, 6 minutos y 59 segundos... ...se adjudicarían la edición 2014 de la Copa del Rey Elite Femenina. El esfuerzo fue máximo por parte de todas las triatletas participantes en esta primera jornada de competiciones... ...con un ritmo muy alto y los equipos registrando actuaciones memorables en un municipio idílico para la práctica deportiva. La tercera plaza quedaba reservada para los integrantes del equipo gallego del Cidade de Lugo... ...que accedían a este tercer puesto de la clasificación final, parando el crono en 1 hora, 9 minutos y 43 segundos. Nos hemos defendido bien y la carrera al final pues lo hemos dado todo y nada, al final muy muy contentas con la tercera posición. Y a la carrera a pie hemos sufrido bastante pero hemos sido cada vez más fuertes. Hemos conseguido llegar las 5 y estamos súper contentas de llevarnos la Copa a Rivas. En primera posición Diablillos de Rivas, segundo Fastly Alon y tercero Cidade de Lugo Fluvial. Copa del Rey de Triatlón, élite masculina. Y venimos a la Copa del Rey a consolidar nuestro segundo puesto en el ranking. Traemos un equipo muy completo, muy compensado en los tres segmentos. Es un grupo bastante homogéneo y yo creo que podemos hacer una buena carrera. Espero que nos entendamos a la perfección, sobre todo en la bici, que es donde más diferencias se puede meter. Y nada, sobre todo a disfrutar de eventos como este. En los momentos previos al inicio de la categoría élite masculina y con todo dispuesto para dar la salida, los compañeros de equipo se animaban entre ellos antes de afrontar el segmento inicial de 750 metros de natación en la playa de Cannet de Berenguer. Los equipos iban completando uno a uno este primer sector de competición y en su camino hacia el área de transición buscaban arañar segundos al crono comenzando a quitarse el neopreno para poder realizar una rápida salida de la zona de boxes. Vemos a los chicos locales del Tricanet iniciando el segmento ciclista. En el transcurso de la tarde los equipos iban tomando la salida en una constante lucha contra el crono y con el objetivo de subir a lo más alto del polvo. Los chicos del Trippenta Terras de Lugo pasaban por la primera transición con un equipo muy potente liderado por Fernando Alarza. El equipo gallego debutaba en esta competición y lo hacía con la ilusión de lograr la victoria. Los equipos continuaban tomando la salida progresivamente desde la playa de la localidad valenciana para acometer el circuito en distancia sprint. Aquí vemos como los componentes del Fast Diathlon abandonan la primera transición. El equipo local Tricanet de Berenguer también tendría un papel protagonista en esta competición. Vemos como todos sus miembros trabajan conjuntamente afanándose por restar segundos valiosos al crono durante su recorrido ciclista en el que adelantarían a varios equipos. El equipo estuvo formado por Ramón Ejeda a la cabeza junto con Pedro Miguel Rey, Omar Tallara, Ángel Salamanca, Peter Bajai y Alejandro Cañas. Por su parte, los chicos del tripenta Terras de Lugo continuaban con una gran exhibición. Los gallegos llegaban a tierras valencianas con un combinado de lujo compuesto por Antonio Serrat, Fernando Alarza, Nan Olivera, Tomás Olivarri e Ignasi Valdejo. Aquí les vemos accediendo a la segunda transición preparándose para afrontar los cinco kilómetros finales de carrera a pie por un recorrido de dos vueltas que atravesaba el Paseo Marítimo de Canet. El Fast Triarlón también bregaba por conseguir el mejor tiempo para encumbrarse a lo más alto del podio. Mientras que el Trikanet hacía lo propio en su estreno en esta competición del calendario de la FET. En una prueba en la que prima el trabajo en equipo, la espectacularidad de la misma permite ver frecuentes empujones y a compañeros tirando los unos de los otros. Los participantes del equipo local apuraban sus opciones con un gran sprint en la recta final del recorrido. A pesar de su corto tiempo de existencia, el Trikanet llegó a la cita sin complejos, ofreciendo lo mejor de sus componentes y sin bajar los brazos en ningún momento. Este esfuerzo tendría su recompensa con un puesto en el podio final. Los gallegos del Terras de Lugo, ya con cuatro integrantes, también apuraban sus opciones en el último tramo de la carrera a pie bajo el fuerte sol que acompañó a los triatletas en el transcurso de la jornada. Los más de 200 equipos en liza nos dejaban impresionantes imágenes en una tarde apasionante en la que la expectación fue máxima hasta el final. Una vez más volvíamos a ver a los compañeros ayudándose entre ellos en los metros finales con el esfuerzo reflejado en sus caras. Tras su paso por meta y después de su gran exhibición, todo hacía prever que el equipo gallego se coronaría en Canet tras una magnífica demostración de trabajo en equipo. El Fast-Riathlon también presentaba sus credenciales pero finalmente solo podría terminar en la tercera plaza. El triunfo final sería para el tripenta Terras de Lugo con un tiempo final de 55 minutos y 4 segundos. A más de 30 segundos se situaban los miembros del Tricanet mientras que la tercera plaza era para el Fast-Riathlon Club. Contentos porque hemos dado todo, nos ha salido como pensábamos y bueno, final terceros. Estamos muy contentos del puesto que hemos podido conseguir, hacer segundos aquí en casa. El club ya ha constituido apenas 6-7 meses. Un resultado que no nos podíamos esperar y yo creo que es fruto de todo el equipo y del trabajo de todos. ¡Gracias! 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 A lo largo del fin de semana también pudimos ver en acción las categorías Open y el Campeonato de España de triatlón contra reloj por equipos y el Campeonato de España de triatlón por relevos en edad escolar. La localidad costera de la Comunidad Valenciana reunía en el transcurso de estas dos jornadas de competición a más de 1.200 participantes que demostraron la motivación propia del trabajo en equipo, el compañerismo y el espíritu de superación en Caret de Berengue. Todos estos participantes dieron un gran colorido durante todo el fin de semana a la localidad valenciana. La prueba del Campeonato de España de triatlón por relevos estaba formada por un segmento inicial de 300 metros de natación, un segundo sector ciclista de 8 kilómetros y un sector final de carrera a pie de 2 kilómetros. Campeonato de España de triatlón por relevos élite femenino. Estamos muy equilibradas las tres y quizás el segmento más importante no sé, la natación y la carrera. Al final del último relevo saldré yo donde, bueno, en el carrera a pie a lo mejor tengo un punto más que ellas y así poder afrontar algún recorte de tiempo con las contrincantes. Pasa que al ser tan cortito todo puede pasar y bueno, nosotras intentaremos estar ahí adelante también. El Campeonato de España de triatlón por relevos en categoría élite femenino comenzaba al mediodía del domingo 11 de mayo. Una competición en la que cada equipo presentaba a tres componentes que realizarían cada uno de ellos un triatlón en distancia super sprint para a continuación ceder el testigo a su compañera de equipo. Tras los 300 metros iniciales de natación, Ana María Blanca del Diablillos de Rivas y Sara Bonilla del triatlón Clavería de Móstoles eran las primeras en abandonar la zona de transición. Ambas mantendrían un duro duelo en la cabeza a lo largo de este primer relevo. Por detrás, un grupo de unas ocho triatletas intentaban dar caza al dúo cabecero. Mariblanca y Bonilla llegarían a la par a la segunda transición para acometer los dos kilómetros finales de carrera a pie. Después de una rápida transición, Bonilla se dirigía en solitario al frente de la contienda. Tras ella, la integrante del Diablillos de Rivas se esforzaba por recortar distancias. Bonilla continuaría ampliando su ventaja para ceder el turno a su compañera de equipo Eva Morales con una buena renta tras haber conseguido el mejor parcial de todas las participantes. La lucha se centraba por la segunda y la tercera plaza entre Mariblanca y Estefanía Domínguez. A continuación, Estefanía Domínguez del tribal triatlón Valdemoro hacía lo propio y cedía el testigo a su compañera de equipo. Las chicas del equipo Clavería de Mostoles se colocaban por delante y dominaban la contienda en todo momento. Aquí vemos a Morales a punto de comenzar el tramo ciclista. Esther Barquero del Diablillos lidiaba por recortar distancias y efectuaba una rápida transición. Morales se mostraba intratable en cabeza manteniendo y ampliando la ventaja conseguida por Bonilla durante el primer relevo del equipo. Sin embargo, Barquero no se amedrentaba y continuaba con su objetivo de dar caza a la líder. El buen hacer de la componente del Diablillos de Rivas daría sus frutos y a la entrada de la segunda transición se situaba unos metros por delante de la integrante del Clavería de Mostoles. Ambas realizaban unas transiciones muy veloces y salían emparejadas para enfrentarse al tramo final de carrera a pie luchando codo con codo. Por detrás, Clara Fernández del Cidade de Lugo Fluvial y Nuria Puvil del Fascriatlón Club se enfrentaban por la tercera plaza de la carrera. De esta forma, Morales llegaba en primera posición y pasaba al testigo de su compañera Sara Regidor que sería la encargada de afrontar el decisivo relevo en esta soleada jornada dominical. Barquero llegaba en segunda posición y Paula García comenzaba su lucha por recortar distancias. La integrante del Clavería salía en cabeza en el último relevo pero en el agua sería adelantada por Paula García del Diablillo. Tras el paso por boxes la triatleta del Diablillo salía por delante de Regidor y afrontaba en cabeza los primeros compases del sector ciclista. En el transcurso de los 20 kilómetros sobre la bicicleta una tercera rival entraba en escena ya que Sara Loer del Fast Triathlon alcanzaba a las dos líderes y se formaba un trío en cabeza. Poco a poco Paula García se iría quedando atrás siendo adelantada también por Ana Godoy de Ciudad de De Lugo. Loer y Regidor accedían en cabeza a la segunda transición quedando tan solo la última y definitiva vuelta de carrera a pie para decidir el equipo vencedor. A continuación Godoy y García entraban en boxes mientras que Regidor era la primera en salir a completar los kilómetros finales de carrera a pie seguida de Loer. Regidor marcaba el ritmo en cabeza pero siempre pendiente de Loer que se situaba a escasos metros de distancia. Por detrás ya más rezagadas Godoy y García lidiaban por la tercera plaza. Finalmente Sara Regidor lograría conservar la ventaja adquirida tras realizar un inteligente tramo de carrera a pie así cruzaba la línea de meta para celebrar junto a sus compañeras del Clavería de Móstoles el título conseguido. Por detrás Loer llegaba en segunda posición y se proclamaba subcampeona de España de la modalidad junto con el resto de integrantes del Fast Trial Round Club mientras que la tercera plaza del podio quedaba reservada tras una intensa disputa con el Ciudad de De Lugo para Mariblanca Barquero y García de los Diablillos de Rivas. Cada una de las componentes pues la ha sabido mantener y estar ahí a tope la verdad que estamos contentísimas. Pues muy contentas y un gran equipo hoy las tres. Y hemos llegado a la carrera con un pequeño margen para rematar el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Campeonato de España de triatlón por relevos élite masculino. La estrategia del equipo va a ser aguantar todo lo que podamos e intentar mantener la renta hasta hacerlo lo mejor posible llegando a meta ojalá que entre los cinco primeros. El año pasado conseguimos ser subcampeones de España y este año pues a ver lo que pasa. Tenemos un equipo que sobre todo es muy fuerte en el último segmento y hemos optado por la baza de intentar asegurar las primeras posiciones desde el principio y jugárnoslo al final. Los participantes en la prueba élite masculina tomaban la salida desde la playa de Canet de Berenguer arropados por el público allí reunido. En juego estaba el campeonato de España de triatlón por relevos. Tras un sector de natación muy disputado comenzaban a salir del agua los primeros relevistas y después de un rápido paso por la zona de transición Fernando Alarza del tripentas Terras de Lugo y Emilio Aguayo del triatlón Moncada se situaban en cabeza al comienzo del segmento ciclista. Alarza y Aguayo mantenían un intenso duelo intercalando posiciones en este segundo tramo de la competición. Tras ellos un pequeño pelotón de unos ocho triatletas intentaban reducir la desventaja con respecto a los líderes. Aguayo era el primero en acceder a la segunda transición con Alarza pisándole los talones. Pero después de realizar otra rápida transición Alarza salía disparado en cabeza con los dos kilómetros de carrera a pie por delante. El pelotón perseguidor donde destacaban Bajai, Castro, Ruanova, Isaac López entre otros hacía su entrada en el área de transición intentando recortar valiosos segundos. Sin embargo Alarza se mostraba intratable y continuaba ampliando su ventaja con un ritmo demoledor. Por detrás Aguayo evidenciaba signos del enorme desgaste realizado pero lograba aguantar en los primeros puestos. Alarza tras obtener el parcial más rápido de todos los participantes llegaba con una buena renta para pasar el relevo a su compañero Antonio Serrat. A continuación David Castro vigente campeón de España de Duatlón superaba a Aguayo para proceder a dar el relevo en segunda posición a Jesús Ramírez. Tras la natación Serrat se mantenía en cabeza conservando la ventaja obtenida por Alarza. Mientras tanto en el agua había una reñida disputa por los siguientes puestos de la clasificación. El Terras de Lugo seguía dominando la carrera con una clara ventaja y Serrat completaba el sector ciclista con tranquilidad en cabeza. Mientras que por detrás seguían luchando por recortar distancias. Completados los 8 kilómetros del segmento Serrat se disponía a entrar en la segunda transición para tras efectuar el cambio de equipación enfrentarse a los dos últimos kilómetros de carrera. A continuación Ramírez Pau Castelbel del Fast Triathlon Club y Diego Paz del Arcade Inforhaus Santiago luchaban por alcanzar al triatleta del Terras de Lugo. Sin embargo Serrat contenía muy bien a sus rivales tras haber ampliado su ventaja y se disponía a ceder el testigo a Nan Oliveras encargado de preservar la buena renta cosechada por sus compañeros de equipo. Paz y Castelbel llegaban a la par para ceder el turno a sus respectivos compañeros de equipo mientras que Ramírez se había quedado rezagado en los últimos instantes de la carrera Piel. Oliveras se disponía a emprender el segmento ciclista en solitario tras efectuar los 300 metros iniciales de natación sin ningún rival que perturbara al triatleta del equipo gallego. Así la lucha se centraba en los siguientes puestos del podio con todo por decidir. Nunes Oliveras circulando cómodamente en la delantera Tenriño y García se iban relevando por detrás. El desgaste de todos ellos se notaba cada vez más y el intenso calor mermaba la resistencia de los triatletas. Oliveras procedía a realizar el último paso por el área de transición previo al comienzo de la carrera a pie manteniendo su clara ventaja. Jordi García era el siguiente en acceder a boxes y salía segundo seguido muy de cerca por Tenriño. A estas alturas la ventaja del Terras de Lugo parecía ya insuperable y Oliveras marchaba con tranquilidad en cabeza. García y Tenriño continuaban su disputa por la segunda y la tercera plaza del podio en un intenso duelo entre ambos. De esta forma el tripenta Terras de Lugo conquistaba el doblete en su estreno en ambas competiciones. Tras ellos la emoción duró hasta el final en un ajustadísimo sprint entre los representantes del Arcade Inforhaus Santiago y el Fast Leadron Club la balanza se decantaba finalmente a favor del equipo catalán. Creo que ayer fue un día bastante duro fue nuestro peor resultado en la historia del club en la Copa del Rey y sabíamos que no teníamos un gran equipo pero bueno yo creo que por todo eso hoy la motivación era doble. En un sprint muy apretado donde bueno lo he dado todo y bueno hemos conseguido la segunda posición que bueno estamos realmente muy contentos. La verdad es que he podido disfrutar mucho con nuestros segmentos y ya hemos podido ganar. Creo que ha sido un fin de semana muy intenso con un nivel competitivo altísimo sinceramente y bueno la participación ha sido muy por encima de las previsiones que teníamos casi 1.800 participantes entre los dos días hablan muy a las claras de cuál es el auge que está teniendo este deporte y el interés que tenemos. Estamos muy agradecidos a Teledeporte la apuesta que ha hecho Televisión Española por nuestro deporte a los medios de comunicación en general que cada vez están acogiendo de una forma por decirlo de una manera con más entusiasmo el poder retransmitir y hablar de lo que significa el triatlón en el contexto del desarrollo del deporte en España. Brillante final para una competición que contó con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Canet de Berenguer la Federación Valenciana de Triatlón y una gran organización y que permitió a triatletas clubes y espectadores disfrutar de dos días del mejor triatlón por equipos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!